hola amigos y amigas de youtube vamos a hacer un cambio de memoria ram a una laptop lenovo thinkpac acá está le vamos a agregar 16 gigas de ram vamos a pegar las agam la sal en la sal la sal la sal ya que está haciendo el cambio que está bien puesta así que la instalación de memoria rango una computadora una lana de novo laptop lenovo laptop impact seguro